Acevic Compañía Limitada Es una empresa de seguridad de mucho prestigio en el Ecuador. Nuestra filosofía es ser una empresa de seguridad distinta, orientándonos como una compañía de servicios en general, con atención personalizada y personal altamente motivado y capacitado. Especialistas en seguridad física y seguridad electrónica. Trabajando con grandes clientes y empresas, las cuales nos motivan a ser mejores cada día. Recibiendo reconocimientos como la mejor empresa para trabajar en Ecuador, Perú y toda América Latina, según el Instituto Great Place to Work. Contando además con certificaciones ISO y BASC, lo que nos permite sin duda ser los mejores para atender tus asuntos de seguridad. Valemos tanto como lo que cuidamos.